Asesinos seriales, bienvenidos a el Archivo del Misterio. Bremen, Alemania. Un objeto volador no identificado obligó a modificar varios vuelos por la noche, lunes 6 de enero de 2014, en el aeropuerto de Bremen, en el norte de Alemania. El objeto apareció y desapareció varias veces de los radares del aeropuerto durante 3 horas. Por la seguridad se canceló un vuelo proveniente de Frankfurt y otro más fue desviado a Hannover. Un tercer vuelo de París fue alertado del extraño suceso. El objeto pudo ser visto desde las instalaciones del estadio Werder Bremen y tras los primeros avisos, patrullas y helicópteros de la policía acudieron al lugar para tratar de identificar de qué se trataba. Recordemos que en cualquier parte está prohibido y penado por la ley sobre volar cerca de un aeropuerto, sobre todo este, que es uno de los más importantes, por motivo de seguridad de los vuelos y de sus pasajeros. La intervención peligrosa en el espacio aéreo es un delito y puede ser castigado con una multa o con hasta 5 años de prisión. Del suceso apenas y hay fotos y videos como la que están viendo que nos permitan observar al objeto con claridad, con lo que más se cuenta son con testigos que dieron la descripción a la policía para identificar lo ocurrido. En un primer momento yo estaba intranquila, pensé que podía ser un jet privado o un helicóptero, pero su ruido era diferente y nosotros lo reconocemos porque estamos acostumbrados a escucharlo. Fue una sensación rara y también para mi hija que se preguntaba por qué ese objeto volaba de una forma tan rara. Pudo haber sido un vuelo de prueba militar, cosa que es una medida extremadamente poco usual y extrema, la cual ya fue descartada, no fue un vuelo militar. Se habla más de la posibilidad de que se tratara de un dron, como ya saben son controlados a distancia, se mueven con facilidad en el aire, más lo normal por su poco peso, son fáciles de conseguir, cualquier persona con ingresos medios, con un poco de ahorro puede tener acceso a esta tecnología. Pero deja algunos cables sueltos, como es el hecho de la incorporación de esa luz potente, que prácticamente lo cubre por completo. Por otro lado están las limitaciones de autonomía, a un dron comercial, es decir que están a la venta al público, tiene una batería máximo de 30 minutos. Ahora imagina incorporar a esas luces potentes la cantidad de la batería que debe de consumir, eso sin mencionar la cantidad de peso que se le incorpora al aparato. No es posible aguantar el doble de peso y por último el objeto no se ve descender, simplemente se observa cómo se extingue esa luz que lo proyectaba. Los controladores del aeropuerto vieron una luz muy corta que desapareció enseguida, pero no hemos podido confirmar de qué se trata. En el radar ha aparecido una señal muy breve, sin que se haya podido identificar una forma concreta ni tampoco de qué objetos se trata. Es algo muy extraordinario. No ha ocurrido nunca, solo hace unos años ocurrió en Stuttgart algo parecido, pero solo parecido, ya que no afectó al tráfico aéreo al no encontrarse cerca del aeropuerto. Sabemos que la policía ha visto algo brevemente, pero no ha podido describir ni averiguar de qué se trata. Hasta la fecha existen más o menos 60 testigos del objeto. ¿Ustedes qué opinan? La posibilidad de que fuera un drone en lo personal podría ser una de las más aceptadas, aunque deje algunos detalles sin respuesta. La posibilidad de que fuera un drone en lo personal podría ser un drone en lo personal. La posibilidad de que fuera un drone en lo personal. La posibilidad de que fuera un drone en lo personal. Amén. Francia, 23 de enero del 2014, se observa una extraña formación en triángulo en un cielo muy espejado, por el momento no se tienen más datos de lo sucedido, puede tratarse de algunos globos, aunque es muy raro que a pesar del viento formaran un triángulo perfecto, por otro lado se piensa, para los que tengan conocimientos básicos de visión, sabrán que algunos efectos se logran fácilmente con la herramienta de tracking, que consiste en el seguimiento de objetos mediante el rastreo de puntos concretos de un video, lo que destaca a simple vista entre cientos de videos, es la claridad y la calidad de imagen, que piensan ustedes al respecto, será algún video manipulado? No. 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 Argentina, 14 de enero del 2014. Supuesto objeto en las costas de Monte Hermoso. Se trata de una filmación realizada por Leandro Mitigi, donde se puede apreciar el avistamiento de un extraño objeto luminoso que aparece y desaparece. La persona estaba en la playa con su familia, las cuales también son testigos y otro número más de personas que estaba cerca. Muchos apuntan que se trata de un barco pesquero, a pesar de que las personas que han vivido cerca del lugar han dicho que nunca habían visto nada parecido. Por otro lado, algunas personas que no son de ahí llegan a la conclusión de que se trata de algún faro que sirve como punto de referencia para los barcos. Por los testigos está claro que el video es real y no hay manipulación digital. Muchas personas lo vieron, no tienen una explicación en concreto, solo que tal vez, y tal vez se trate de algún reflejo extraño. En la descripción estará el video con su audio original, ya que se ha eliminado en este video por el exceso de ruido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a mostrar, vamos a mostrar que estamos montos. Mostra, 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 mostra que hay gente. No, 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 no. No lo dejes de filmar porque si desaparece, para ver cómo desaparece. ¿Vos sabías que si llegamos? No, pará, ¿querés que traigas las reposeras? Si te siéntales filmás parado y sentado, tranquilo. La gente está sola, vamos despacito y para mostrar, acá está el resto, ahí está el otro lado, mirá, se ve que se precia bien, ahí pasa la gente caminando Cerca, en este lado, ahí, este y la pentigencia de la luz, en mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza, allá, ahí está acá Ahí está, mirá, mirá, mirá dos allá ahora, como tres, allá, mirá guarda, guarda alejalo primero, alejalo de esta boca mirá, hay 3, 2, 3, ve ella lo ves? ahí, ahí, acercalo ahí, ahí, ahí está el del bote no, brudo mirá, guarda, no me mueva la silla no, 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 no alejalo un poco ahí, ahí, déjalo ir él no se ve bien pero no es como ir dice que voy a redonda correte de la silla, no me toque la silla un cachito, no me toque la silla, correte de la silla un cachito, no me la toque un segundo, hasta que logro enfocarte mirá ves que giras de arriba, mirá alejalo un poquito está girando, está girando alejalo un poquito y mostrá que están cerca si recorrí la costa, alejalo un poquito ahora, recorrí para que nadie mostrá lo que están cerca seguí el horizonte, ahí mismo no mirá, hace una, hace una pará pará, pará qué te dijo mamá? pará, me está moviendo correte hija, correte, correte, correte no me tapes sacala, Leo bueno mirá, son tres ahora son tres el de acá, el de enfrente son tres, son tres, son tres ¿lo ves? uno está pegadito al otro uno está pegadito al otro no me toque la silla, no me toque la silla un tres Leo vení, 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 mirá, mirá no me toques qué se tocó arriba ahora ahí vamos a girar lo ves No me toque la silla, pará A ver, ahí ¿Puedo avisar? Eh, Juana Aquel está muy lejos, chen No, vamos a la silla, ¿ah? ¿Quién me toca la silla? ¿Quién me toca la silla? Leo, decíle, eh No, 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 me toque la silla No, 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 no Por el momento es toda la información que se tiene, esperamos sus comentarios para sumar más posibles respuestas. Se han descartado el de colocar más videos en esta sección por ser claros fraudes, así que no tiene ningún adjetivo el poner videos de más. Recordar que el término ovni no significa que sea en el espacio o algo sobrenatural, simplemente es el término empleado para referirse a los objetos voladores que no han sido identificados. Sé que a causa de la televisión al escuchar la palabra ovni, la mayoría piensa en extraterrestres. Claro que puede haber vida en otro lugar, estamos en una parte minúscula en el universo, pero ovni solamente es un término técnico. En cuanto haya nuevas novedades iremos comentando en esta sección.